Y vamos a disfrutar con esos portugueses que derrotan a arte por todos los costados. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar, señores! ¡Hola, Vicente! ¡Hola, mi gente, de verdad! Este festivo se ha acabado y empieza el fin de fiesta. Este festivo se ha acabado. ¡Vamos, vamos, vamos! Y sigue la fiesta. ¡Aquí en el falla! ¡Aquí en el falla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, capitános! ¡Vamos! 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 Pues menudo fin de fiesta nos trae los gitanos del puerto y menudo fichaje que han hecho con Ezequiel Benítez. Estos han hecho más que empezar. Estamos en el final y no han hecho más que empezar. Dios mío. Qué cosa más bonita, qué portento de ponte. Los gitanos ya suenan, los gitanos ya suenan, no, los gitanos lo tienen todo. Los gitanos ya inundan el escenario, no hay agrupación que cante más adelantada que esta. Dios mío. Yo siempre estoy temiendo que se vayan a tirar al pozo de prensa, vamos. Dios mío. Geniales, de verdad. Y qué fuerza, ¿no? Porque es que está aún aquí como agarrada al sillón que parece que me va a caer en lo alto. Es impresionante. Siempre fieles también a los colores de la bandera gitana. Preciosa esta comparsa y esta puesta en escena del cante de los puertos. Suena de lujo con esa taberna flamenca, con las grandes figuras del cante como único chorillo. Para que más Esta es la noche de mis sueños Porque vengo para algo más Que cantarle A esta parroquia del Santo Febrero Que es templo de la comparsa Y es que yo vengo para casarme Va a jurarle amor eterno Que me caso con el pueblo Para no Y clama a faltarle El altar son estas tablas Catedral de los cobreros Donde he cantado Yo ni te quiero En el patio de Butaca Están todos visitados Y abre ya la ceremonia El barco de ayuntamiento Que es el enlace De los sentimientos Los padrinos en el jurao Que darán fe de este acto Firmarán el libro de acta Y lo que se ha declarado Y todos los testigos van a ser Los barcos que ya quieren ver Como he dejado de ser solteros Y los reporteros de ayer Levanta esta calma Cuando le digas si quiero Que me caso con el pueblo Esta en el gallinero Ahí Esta en el gallinero Menuda boda La que nos han planteado Se cajan con este concurso De agrupaciones Con este público Del gran teatro Falla Y preciosa la metáfora Se han casado Pero realmente nunca se han divorciado Siempre han estado aquí con nosotros Haciendo uso de unas facultades inmensas Los gitanos del puerto de Santa María Siempre Siempre vienen Como vienen Atrasando con todo Que poderío Porque es un poderío Impresionante Es un poderío Un saber estar en el escenario Una fuerza Y hablando de fichaje también Decíamos antes Lo del Rafael Pastrana Ningún fichaje Como el cor de letras De esta comparsa Del puerto de Santa María Y el matrimonio perfecto Siguiendo con la metáfora Porque al menos esta primera letra de paso doble Es preciosa Y está a la medida ¡Viva la sabola! ¡Vamos allá, Vicente! ¡Vamos allá! 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 de la noche, es el último grupo que canta en esta función de clasificatoria estamos en el concurso de los concursos somos el trofeo de los trofeos estamos en el en el gran certamen de coplas del mundo mundial y aquí que jugársela señores ya sea lunes, martes, domingos es igual, aquí se la juega uno desde el minuto uno pero ellos lo están haciendo en condiciones adversas, no es lo mismo cantar a una hora más prudente un viernes o un sábado hay un público seguidor tienen a su favor eso lógicamente que hay mucha gente que los espera y los aguarda bueno, la cosa trabaja y yo las rimas pero no hay rimas pero bueno, el hombre ha querido cerrar ahí quedan otros gritos de guerra de la noche bueno, es que ni a un cuantos están cambiados están ordenados en el escenario son geniales no hay orden cada uno yo la paso mal de verdad porque me parece que se van a caer al fósil y me van a caer al fósil los compañeros de verdad que sí sé que ellos son así pero me cuesta oburrir vamos puesta, ¿vale? sí vamos a empezar ahora, ¿no? alche por soledad por sambras gitana que salen de adentro de esos cantadores que pusieron alma por mirabra y tiento hicieron pa' siempre el caima flamenco a José de los reyes que acabamos crucear esos romances moros sin guirilla y donar y a José de los reyes se le va al alma y al cantar son los cantos de mi tierra que el negro se cantaba y que hondo jalaba en los corazones que hablaba de amores de los sentimientos y los desamores si tú fueras morra que a mí te pondría mi niña Carmela la vale andría franco neti de es sevilla venga y el planeta toma el litri y el puerto hay pa' que me caí lo sepa del puerto salió ahí y esta soleada es pa' que en caída cantara por un caipel rico duérmete burrito mío el burro mío de mi extraña duérmete burrito mío y era la tana de la vela la más flamenca hay de tu albaña y su compa y su compa la más flamenca la más flamenca y su compa la más flamenca y su compa ole ole viva mi gente ahora vamos a portarnos de la cosita que sea tito sano que Dios no tenga su gloria y como era esa cosita que sea tito sano no ya está sano portanguillo ya está sano portanguillo cantando la gavitana cantando Para darle un paseíto, para darle un paseíto por las calles de La Habana, por las calles de La Habana, La Habana, por las calles de La Habana, por las calles de La Habana, Lo heredé del sentir de mi madre, habrá quien no pueda entender Que va a cantar con mi comparsa, siempre venga de flamenco Pero que le voy a hacer, aunque alguno me critiquen Si lo llevo yo aquí adentro, será Que no hay cambios a Dios, mi manera de cantar Que no me subo al carro del patrimonio de la humanidad Que no son muchos años, que soy flamenco y carnaval ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi madre tengo el recuerdo, mi niño en la ribera Y en Jai tengo esta copla, esta copla marinera Y si no brinco a cantarte, de vela quiero echar muertos Y acá ni nunca le falten, te tocamos Tengo un muerto con el caray, con el caray Con el caray, caray, caray Es que me lo muerto se queda aquí, caray Que yo la pena la quiero olvidar Y acá me bailando, me voy a borrachar Esa no se me voy de hubera Que se venga contigo quien quiera Con la niña y con Santa María Al parque de la cara del día Con el caray, caray, caray Es que me lo muerto se queda aquí, caray Que yo la pena la quiero olvidar Cántame bailando, me voy a borrachar Cántame bailando, me voy a borrachar Cántame bailando, me voy a borrachar A ver, a ver, a ver Lo que caray, caray, caray Es que me lo muerto se queda aquí, caray ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!